Vale, este reto es muy divertido ¡Ay! ¡No, Luis! Es si me trago un bicho ¡Sí, Luis! ¡Qué asco! ¡Saludos chicos, estamos bien! ¡Venéis de fantástico día! Y hoy hace un sol increíblemente... Es decir, ¿cómo que estáis? ¡Tan abrigados! Porque mirad, hoy hace un día de verano ¡Tres, dos, uno! Oye, ¿qué haces? ¿Y tú y yo? ¿Puedo probarlas? ¡Uy, uy, uy, uy! Esta cara hay que reforzarlas, ¿eh? Las tumbonas preparadas Unos mojitos encima de la mesa Y el hielo picado para hacer los mojitos Mira, la piscina está ahí Chicos, mira ¡Oh, my gosh! ¡Hula! ¡Ah, mis guantes! ¡Ay, tus guantes! ¿Qué es lo que haces? ¡Mira, dónde tanto! ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Hola! 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 ¡Hola, la cadena! ¡Hola, Alma! ¡Hola, Alma! ¡Alma! ¡Oh, my gosh! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira cómo corre! ¡Mira, mira! ¡Mira, atención! ¡Oh, my gosh! Es que, mira, es que esto es como... ¡Oh, my gosh! ¿Lo ves? ¡Cuidado! ¡Oh, my gosh! ¡Oh! ¡Mira! ¡La tirada toda la... ¡Hola! ¡La cámara está toda llena de nieve! Me da miedo, eh Venga, va, pruébalo Te has dejado caer, eh Te has dejado caer ¡Alma! ¡Vamos! ¡Alma, corre, vamos! ¡No puedo levantarme! ¡No! Mira, 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 Alma ¡Le encanta, Alma! Yo voy a estar así ¡Oh, se me están congelando las manos! Mira cómo mola esto Entonces, hacelo así, mira ¡Uy, la! ¡Uy, tengo mucho hambre! Y por aquí, ¡oh, mira! Como corta así Mira ¡Oh, mira! ¡Es Gingambo! ¡Wow! Acaba de tirar un montón de... ¡Oye, el tejado! ¡Oh, Dios mío, el tejado de la caseta! ¡Oh, Dios mío, el tejado de la caseta! ¡Oh, Dios mío! ¿De muñeco de nieve? Es que tiene que estar el vecino sacando la nieve ¡Hola, buen día! ¡Buen día! ¡Eh! ¡No has quedado, eh! Bueno ¡Vaya! Vale Estoy en una pelea charla con el vecino ¡Vamos a hacer! ¿Vamos a hacer muñeco nieve o no? ¡Toma! ¡Te doy nieve! Mira, es que acabo... ¡Habla nieve! Acabo de coger la baranda y se me ha dejado en los guantes ¡Papá! ¡Oh! Se me ha colado por aquí porque quería tirarlo para atrás Pero Luis, con todas las chaquetas que tienes, tiene una chaqueta que no te escuchas ¡Es que esto es la pala! De esta bola... ¡No te la comas, eh, Alma! ¡No te la comas! ¡Quiero un poco de nieve! ¡Yo! ¡Toma! ¡Un límido! ¡Claria, estás enterrada en nieve! ¡¿Quién quiere otro poquito de nieve?! ¡Aaah! ¡He sido lista! ¡¿Quién quiere otro poquito de nieve?! ¡Aaah! ¡Uah! Estos vídeos satisfactorios, mira ¡Aaah! Mira, mira, vídeos satisfactorios, mira ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Eeeeh! ¡Pua! ¡Pua! ¡Aaah! A todo esto, la Alma intenta comer ¡Pua! ¡Oh, la se ha caído toda! ¡Sí, mire! ¡Oh, Claudia! ¡La Claudia está llena de nieve! ¡A mí me ha tratado esto! ¡Uy, y esto qué! ¡Mira, mira esto cómo mola! ¡Arriba! ¡Atención! ¡Espera! ¡Claudia! ¡Me subo! ¡A ver! ¡Atención! ¡Pues me queda súper bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a hacer esto! Mira, ¿vos lo podemos levantar? ¡Venga esto! ¡Ulo! ¡Mira, foca por ahí! ¡Satisfactorio! ¡Voy, espera! ¡Voy, voy, voy! ¡Mira satisfactorio! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Eh, mira! ¡Ahora! ¡La lista! ¡Ulo! ¡No, también! ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Tú quieres guerra, ¿no? ¡Alma! ¡La alma! ¡No, es una... ¡Ja, ja, ja! ¡Alma, está bueno! ¡Ahí está! ¡A ver, nela! ¡A ver, nela! ¡Se lo querrá coger! ¡No, métalo! ¡A ver, nela! ¿Tú quieres hacer? ¡Se está pasando ya! ¡Para, Mireia! ¡Ulo! ¡Mirá, mete! ¡Atención, chicos! ¡Mirad acá! ¡A ver, espera, no te muevas! ¡Ahora! ¡Ahora, espera, espera! ¡Así, así! ¡Un poquito más! ¡Ahora, espera, no te muevas nada! ¡Que se está calentada, Mireia! ¡Arma! ¡Ahora! ¡Ahora, espera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, de acá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ula! ¿Lo has visto, no? Sí, ha hecho como un... ¿Sabes? Ha hecho así... ¡Pum! ¡Lo es! ¡La cámara! vale yo estoy asesinado con los vídeos satisfactorios porque esto hacerlo mola mucha atención no 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 lo que mola es hacer esto mola mucho hacer esto y esto que lleva como un agujero aquí oh my god esto mola mucho hacer hola y esto es el gasto de factores eso sí que esto es súper satisfactorio porque te haces así mira oh my god esto es súper hondo oh my god esto es uno más de un palmo de nieve oh my god vamos a hacer tres tiktoks con nieve que son súper cool el primero necesitamos esta súper copa y esta pajita cogemos echamos pero es que esto va a hacer un granizado muy bueno eh granizado natural 100% oh my god hola oh se me ha hecho mucho nivel si espera a ver mira oh my god oh ahora si uy mira que guapo después echamos espete la bebida tapamos la marca eh que si no lo dice que hace un policía en cubierta espérate que no puedo abrir ahora con guantes encima la mirilla como va una látana así se te demonta tu copa que se te está demontando tu copa no pasa nada podemos poner más a ver mi diápolis ay que me lo estás bajando pues si lleva la uña más larga que la rosalía hija ay se me queda la uña ahora vale ok dale caña ahí espera espera como le digo ok vale abrimos atención eh hola mira 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 de aquí hola hola y ahora ah espera espera la pajita la pajita espera que no se vea esto jiji que tal jiji jiji hola está buenísimo eh si mmm ay yo quiero probar espera 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 ah mmm mira esto tío hay disco azul está todo mucho de coco pah y si me trago un bicho pues nada pues si la he pesado yo ya se comen los bichos mmm ah pero que haces tiene mucho sabor a coca cola hombre no porque es ay ah en coca en cola cola en cola vale este reto es muy divertido ay no no es uish casa de salva el segundo reto no el se ay pero esta simula más mira no 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 es ahí ah que es Luis jiji jiji que asco pah jiji jiji que asco mmm mmm quien quiera venir quien quiera venir a nuestra casa le invitamos a un granizado 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 de coca cola jiji jiji alma ahora vamos a salir fuera eh oh my god oh my god wow si dale dale vale para estos dos tiktoks que faltan tenemos que salir fuera porque toda la terraza de arriba ya hemos empezado a moverlo todo y no ya se ha ido ya se ha ido ya se ha ido ya se ha ido oh my god alma vamos oh my god hola hola no puede ser aquí lo que ha nevado mira es que se me ha aterrado hasta la rodilla aquí está mi rodilla hola mira hasta donde ha llegado la nieve hola es que ha llegado casi mira donde está se puede sentar la nieve oh my god me voy a hacer un sillón mira aquí podemos hacer el segundo tiktok que es viral también mira el segundo tiktok es así espera eh así 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 y así y en teoría es un conejo piernas el cuerpo los brazos vale no hay problema lo vamos a repetir oh mira aquí aquí lo podemos hacer perfecto mire ya ahí está muy alto de nieve ¿no? pero que de nieve que hay pero ahí está como más alto ¿no? si es que si no no hay ah o aquí en esta oh aquí perfecto alma jajaja así no si así así ahí tenías que haber hecho un poco más separado ah claro es verdad las piernas abiertas claro bueno no está bien está bien está guay ay te la ha pisado alma jajaja ahora que uno si 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 dos tres cuatro y cinco que chulo una siete es un conejo una siete es un conejo oh my god que guapo me encanta queda perfecto super y el ¿puedo hacerte una pregunta? dime no necesitas compras el gorro de tambornil no te pases con mi gorro eh además lo llevan mal puesto es que me queda perfecto no lo tengo porque me va super bien si pero lo llevas un poco así jajaja ese estilo mire ya eso tenemos que buscar algo que sea muy lisa ya está perfecto mira los pies vosotros os es que no os imagináis lo grande que es esto mira oh my god oh my god esto es gigante eh oh el tercer tiktok vale como vas a hacer el corazón para yo grabarte pues no lo digas que aún no lo he explicado ay jajaja jajaja madre mía vale es así bueno ya lo voy a enseñar ah vale hacen como un corazón y lo levantan ah si para ti ay que mira espera eh uff le he liado eh que intento espera eh ya la coges ola se rompe eh creo que lo tienes que hacer con nieve apretadita si yo creo que lo hacen cuando la nieve ya pasa un día y lo de arriba está más duro ah puede ser más cuajada ahora es el perfecto eh mireia ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí mire el corazón espera eh oh bien mira oh my god me encanta eso oh my god Luis Alma solo quería tirar a la Alma para que se lo comiera espera uy este corazón mira Alma mi corazón cómetelo si vale chicos seguidnos en nuestro tiktok os lo pongo aquí o aquí bueno parece que es aquí si aquí seguidnos en nuestro tiktok porque estamos haciendo unos tiktoks super cool super divertidos y nos vemos en el próximo vídeo desde aquí desde aquí no se me cuenta ha puesto ha puesto carachos sí tontón 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 vale chicos si os ha gustado este vídeo darle like por favor y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo